hola mis amores bienvenidos a mi canal este vídeo a la verdad que había pensado que ya lo tenía subido de hace tiempo pero se ve que se me ha quedado ahí en él en la cámara y aún no lo había subido y bueno lo juntado con unas compritas que tengo de diferentes días y de diferentes bazares y a ver qué os parece bueno cogí un paquetito de estos botecitos para rellenar el pegamento siempre que voy suelo comprarlo porque me vienen súper bien sí que es verdad que me he dado cuenta que anterior vale compré este otro paquete pero son más pequeñitos no son como estos entonces han sacado tamaño pequeño y tamaño grande yo pensaba que eran todos iguales pero cuando llegué a casa me di cuenta de que los anteriores que yo había comprado eran más pequeñitos entonces en esta aquí caben un poquito más de pegamento que va muy bien yo la verdad que sólo se me ha estropeado uno y porque venía mal vale venía mal en el paquete pero los demás que los tengo con pegamento me van de fábula luego compré estas cajitas de compartimentos que ya visteis en el scrapbook que tengo la torre de pizza tengo un montón y cada vez que voy voy comprando y la voy añadiendo a la misma cesta porque porque a la hora de buscar unas bolitas unas lentejuelas un lo que sea pues voy a ir a la cajita y como son transparentes se ven son un pequeño caras vale pero siempre que voy pues aprovecho en este caso cogí dos porque me hacían falta para poner todo lo que son lentejuelas para shaker o para cosas de resina entonces pues tengo dos torres de pizza una de la que os enseñe y luego la de la lentejuela lo que hago es quitar la tapa de una de ellas y apilarlas y así las tengo todas juntas y a la hora de usarla pues para mí es mucho más fácil tenerlo todo ahí junto y no tener cada tres en un lado porque me ocupan mucho hueco bueno encontré estos rollitos de papel adhesivo en teoría creo que son para pues para forrar un mueble una mesa pero yo lo quiero para usarlo para cuando tengo que hacer una agenda un álbum forrar una carpeta un archivador vale para ese tipo de cosas parece como de tela pero no llega a ser ni tela ni papel vale no sé es como si fuera plástico pero cogí este rosa bebé y luego este otro que es así como un verde min clarito no se llaman más colores pero yo cogí estos dos porque era lo que vi y la verdad que están muy bien bueno también cogí un paquetito de estos que llevan como lentejuelas purpurinas un poco variado que va súper bien pues para rellenar shaker o para usarlo con la resina bueno me cogí más paquetitos de estos de bolitas ya os he enseñado en otras compras que ya los he comprado pero la verdad que por el precio que tiene y la cantidad que viene pues por ejemplo cuando haces una pulsera te quedas enseguida sin nada entonces pues bueno son bolas que luego las necesitas y luego no las encuentras por ningún sitio pero ustedes donde yo suelo ir no traen muchas cosas entonces cuando traen aprovecho y lo compro bueno también cogí bolsitas de estas son bolsitas de asa vale para personalizarla me costaron a un euro y creo que están bastante bien de precio no tienen un tamaño ni muy grande ni muy pequeño y creo que para hacer algún regalo creo que quedarían unos bolsitos unas bolsitas muy chulas bueno también cogí paquetitos de estos de entintadores de dales ya os comenté en otros vídeos que cuando voy y los encuentro la verdad que me los cojo porque me van muy bien sobre todo para pinturas acrílicas no tienen una calidad como los que venden en tiendas online pero para algunas cositas van muy bien bueno cogí unos paquetitos de estas bolitas no llegan a ser bolitas redondas son como una especie de triangulitos que llevan extras plateados y puntitos plateado me lo cogí en estos tonos en tonos verdes son preciosos me cogí dos paquetes dos paquetes en tonos azules y dos paquetes en tono rosa y morado bueno también cogí de este otro modelo este son bolitas ya como unos lacitos en el medio así también en plateado también cogí paquetitos de estos de perlitas de estas blancas como nacaradas la verdad que son súper bonitas y la verdad que son súper baratas también bueno cogí de este otro modelo que son como redonditas pero aplanadas llevan también extras por un lado y por el otro y la verdad que están súper chulas bueno este otro modelo que son en tonos rosas también con cositas de plata es así como si fuera una estrella en medio bueno en las cajas se hace descuento cogí un paquetito de estos ojos como balados la verdad que me gustaron y muchas veces para algunas cositas o algún brochecito y tal van súper bien bueno en los bazares encontré estas bolitas que son así planas redonditas pero planas que son las que yo estaba buscando como loca y las encontré en este bazar y me cogí varias porque ahora antes de que me pille el tauro quiero decorar unas cuantas para el árbol y las quiero hacer personalizadas bueno también las cogí en un tamaño un poquito más pequeñito bueno encontré estos separadores son como unas cositas redondas planitas con un agujero y son para hacer adornitos yo los he cogido para poner entre una bolita y otra bolita poner una bolita de estas planas y separar entre un color y otro y poner este la verdad que me gustaron porque eran colores muy claritos y para hacer algún adornito o usarlo para hacer alguna pulsera pues creo que quedará bastante chulo bueno mirad encontré una torre Eiffel quiero hacer un álbum de París y buscaba pues es una torre pequeñita pero no la encontré encontré este y dije pues ideal para un lomo cogí un paquetito de bolitas de estas que tiene una cabeza de conejito y la verdad que me encantaron son acrílicas luego también cogí estas otras estas son como caramelitos también súper bonitas bueno y cogí pues eso más bolitas de los mismos tonos que las cositas anteriores estas otras bolitas estos otros caramelitos también de los mismos colores tienen unos colores espectaculares bueno en otro bazar encontré estas cintas de doble cara de la marca Super Ticket la verdad que ya las he probado y van súper súper bien a mi me encanta porque tiene un adhesivo bastante fuerte bueno también me cogí estos dos rollitos también es cinta de doble cara pero en 3D y es transparente deciros que me costó un montón sacarlo del paquete y huele un poquito mal bueno y en otro bazar pues cogí algunos productos de la marca J&E como estas anillas amarillas estas anillas azules bueno cogí otro paquetito azul de anillas porque la verdad que no es un bazar que yo tenga cerca de donde vivo y bueno cada vez que bajo al pueblo pues aprovecho y si tienen este tipo de productos que sé que me van a servir pues siempre cojo doble vi que también las tenían de diferentes tamaños las grandes y las pequeñas las buscaba en tono rosa de diferentes tamaños pero no hubo forma las cogí también en amarillo en tamaño grande bueno el tamaño amarillito en tamaño pequeño pues me cogí otro paquete en total dos luego también las encontré en blanca en tamaño grande también me cogí dos de estas hubiera habido más y me las hubiera cogido en tamaño grande también las encontré en rosa estos son de unas cuantas de veces que fui a posta a ver si habían traído más anillas luego estas cadenitas que no las había visto lo vi la segunda vez me cogí un paquetito y luego estas mariposas en color nácar que me encantan para hacer pulseras o algún colgante para algún álbum y que son súper bonitas y bueno luego también me cogí pues eso un popurrí de bolita bueno esto no es de un bazar esto lo compré una tienda pero no recuerdo el nombre es de la marca Dovecraft y es pintura en 3D la verdad que vi trabajos súper chulos donde usaban esta pasta en 3D y la verdad que me encantó y bueno lo tenían a un euro y medio o algo así y me pareció bastante barato y me cogí bastantes colores metalizados bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado si no está suscrito al canal suscríbete que es gratuito y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego